de los hermanos que hemos hecho. A ver Edmundo, en cada Año Nuevo Aymara, bueno, la tradición nos dice, ¿no?, que lo que hacemos es prácticamente agradecer por lo que hemos vivido en este año que se está quedando y pedir por nuestros sueños, deseos y esperanzas para este próximo año. Como país, ¿cuáles crees que son los principales motivos por los cuales deberíamos agradecer lo que se ha ido ya de este año pasado? Y tú, por ejemplo, si nos puedes contar un poco, ¿qué has pedido para este nuevo año? Como país, ¿qué podemos pedir? Primero, la familia, la salud de nuestro pueblo, de nuestros hijos, de nuestras esposas, los maridos, los abuelos, los tíos, los vecinos. Esa es primera la base, la construcción de la salud, la buena alimentación. También hablábamos con la ministra, nos pidió restaurar la salud, recuperar esa memoria ancestral, ese ajayo de los alimentos, ¿no? Porque hoy en día se come alimento muy transgénico, por eso que está atacando mucha enfermedad. Entonces, si el hombre recupera otra vez este ajayo, esta energía del alimento natural, biológico, ecológico, estoy seguro que no nos vamos a enfermar. Por eso dicen, si el 10% de la humanidad dejara de comer carne, se cesarían muchos hospitales y los médicos tendrían que ir a trabajar al campo. Entonces, ahí está el detalle. Ahora, lo que preguntas, ¿qué hemos pedido? He pedido primero salud para nuestro pueblo, para el presidente, para todas nuestras autoridades. Que haya buena salud. Cuando hay buena salud, hay buena cabeza, hay buena peje. Pensamos mejor, sentimos mejor. Cuando estás enfermo, estás enfermo. No tiene sentido. Estás desequilibrado. No entiendes qué está pasando, ¿no? Por eso decimos, estás macho, borracho. Hay un mareo. Pero cuando estás fuerte, estás lúcido. Entonces, viene justamente el entendimiento y podemos realizar. Segundo punto que he pedido, justamente, unión de nuestro pueblo. Unirnos, ¿no? Aquí ya debe desaparecer... Estamos en el Pachacuti. Debe desaparecer lo que es la izquierda, la derecha. Debe aparecer el Hagel Runa. Debe aparecer el hombre, él con su chuima, con su corazón. Eso es lo que está pidiendo este tiempo. Eso es lo que he pedido. Dejémonos de actitudes prepotentes. Miremonos, como decimos, yo soy tú, tú eres yo. Entonces, ese es el pensamiento que se ha pedido. Hay algo que es muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta. Y quienes, sobre todo, han participado, quizá, esta mañana, en la madrugada, recibiendo los primeros rayos del sol. Que no se trata simplemente de estar en ese momento, elevar las manos, recibir al sol y decir, listo, ya estoy cargado, mis baterías están cargadas para todo el año, ¿no? Tengo la energía cósmica en mí, yo voy a hacer lo que me plazca. Evidentemente no se trata de eso. Estamos hablando de mensajes que nos deja muy claros esta ceremonia. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos la energía. Ahora usémosla para caminar con decisión, hacia objetivos, trabajar más duro, cuidar nuestra salud, alimentándonos bien, hacer ejercicio. Tenemos que interpretar las cosas para positivo. Ser activos en lo que hacemos. Y no esperar, ah, no, recibí los rayos del sol y bueno, me quedo sentadito ahora, a esperar que las cosas fluyan.